¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy estoy muy emocionado. Demasiado, casi lloro. Bueno, no, literalmente lloré cuando vi la noticia. Me acabó. Estaba yo dormido. Dije, oh, hoy en la tarde voy a dormirme porque estaba cansado. Dije, dormiré en la tarde. Una pequeña siesta, pero se transformó en todo mi vida de dormirme. Y cuando me levanto, porque escucho mi teléfono sonar mucho, veo las notificaciones de la nada, la nueva consola de Animal Crossing New Horizon salió. Y yo de, no puedo creerlo, nada más me dormí un ratito. Y pues pasó esto. Y pues ya está aquí. Y cuando la vi lloré y me emocioné, dije, guau. Ay, lo voy a hacer muy feliz. Ya necesitaba algo nuevo de Animal Crossing. Creo que todos necesitamos algo nuevo de Animal Crossing. Y pues ya, nos los vienen manejando el día de hoy. Pues vamos a ver cómo está la nueva consola para emocionarnos un ratito más pequeños. Así que ya me metí aquí a la página de Nintendo en Japón, porque siento que ahí están chidas las imágenes. Y me dijo una amiga que se llama Holly, que me dijo que viniera a verlas aquí. Así que, perfecto. Dice... Japón va a empezar a como que hacer pre-orders de incluso el juego. El 8 de febrero ya se puede empezar a bajarlo. Así que estoy muy feliz. Y aquí está la consola. Está muy bonito. Los colores están muy, muy padres. Los controles. Esos colores como que medio pastelosos. Están muy, muy bonitos. Voy a llorar. Ay, no. Si llego a llorar, perdóname, porque es que soy muy, muy emotivo. Me emocionan muchas cosas. El Doc, el Doc del Switch tiene a Tom Nook y a Timmy Dummy. Ah, está muy bonito. No puedo con tanto. Los controles, incluso las correas de los controles son diferentes a las correas normales del Nintendo Switch. Son coloridas. Se ven como de camper, de campamentos. Así que está muy, muy padre. Luego aquí abajo dice reservaciones. Empieza en el 8 de febrero. En el 8 de febrero vas a poder empezar a bajar el juego. Así que si tienen una cuenta japonesa, pueden bajarlo. Adelante, háganlo para que ya lo tengan ahí. No sé si va a ser también para América o para otros lugares. Y yo creo que sí, pero pues ya sabemos que el 8 en Japón ya está. Aquí siguen haciendo el anuncio y aquí dice que Nintendo Switch is one from a one software you can enjoy. Ok. Ah, están hablando sobre lo que es la de la isla, que en una sola consola vas a poder disfrutar una sola isla en la cual ocho personas pueden estar ahí visitándola, pero solamente cuatro pueden vivir en esa isla. Sí. Only one isla can be created even when using multiple software. Ok. Ok. Está interesante. O sea, no vas a poder jugar. Aquí dice que solamente una isla puede ser creada en un Switch. No importa si tienes otro cartucho. No. Solamente una isla por consola. Si quieres tú otra isla con otra persona, sin tener otra consola diferente por allá, porque si no, no vas a poder jugarlo. O sea, solamente vas a poder una isla. Ok. Ok. Y pues aquí podemos ver con mucho más detalle la consola, que es lo importante. Aquí podemos ver los controles están muy bonitos. Los controles color azul. Incluso la parte de atrás de los controles es como que el color este perla, blanco, hueso. No sé cómo quieren llamarle. Ah, está muy bonito. Muy, muy bonito. No, y aparte de los detalles de la consola de atrás ahorita lo vamos a ver. Aquí está el control. Hermoso, precioso. Ah, es hermoso. También viene con una funda que van a sacar para... También se va a reservar el 8 de febrero en Japón. Pero vean el detalle. Ahorita, ahorita, o sea, esperenme tantito y ahorita les enseño los detalles. Vamos a ver ahorita las imágenes. El case está muy bonito. Estaría chido que también sacaran un Switch Lite de Animal Crossing. Ah, estaría muy bonito, pero no me quiero emocionar. Y aquí están los controles junto a las correas que les estaba diciendo. Está muy, muy, muy bonito. En México ya está la pre-venta. Está en 8,900. Se va a hacer muy, muy caro. En otros lugares lo vi en 6,000, así que chequen bien. Si no les importa cuánto va a costar, pueden checarlo en México. De todos modos, abajo voy a dejarle el link por si quieren hacer la pre-venta en Amazon. Y ahí está. Muy, muy bonito. Dice, el Nintendo Switch fue originalmente diseñado con el software, bla, bla, bla. 20 de marzo. Sale el 20 de marzo la consola. Ok, dice que el mismo día que el software. Ok, mismo día. Y pueden hacer reservaciones del 8 de febrero, o sea, sábado. Y aquí está la caja. La caja también me encantó, o sea, está muy, muy bonita. Estaba esperando que no fuera como algo de Smash, que la de Smash no me gustó la edición. Esta edición está bien chida. Creo que es mi favorita. Esta es la de Dragon Quest. Están muy, muy bonitas. Me gustaron mucho. Aquí dice cuánto va a costar en yenes. Y, ah, también vienen las cases, que es esta case que está muy, muy bonita. Si no quieren el Switch, porque ya tienen el Switch, este de aquí está muy, muy padre. Y hay una también para el Switch Lite, que también están muy, muy bonitas. Si no tienen, vayan a hacerlas. De todos modos, dejaré el link de esta página en la caja de comentarios, en la caja de aquí abajo, de información, para ver si quieren verla. Y les quiero enseñar algo muy importante. Los detalles. Véanlos. Esa es la parte trasera del Switch. Están muy bonitos. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay como varias islas. No sé si es como que es sneak peek de que va a haber más islas. Hay un botecito. No sé si vamos a tener que viajar. No sé si vamos a tener que viajar un barco para llegar a diferentes lugares. Eso me gusta. Hay tiburones en la parte de arriba. Luego aquí, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Quiero acercar un poquito. Ah, esa es como una Sea Butterfly. No sé cómo se llama en español, pero esa la vas a capturar en Animal Crossing cuando pescas. Luego aquí son muñeco de nieve. Ok. Diferentes seasons, temporadas. Ah, mira, esta flor sale cuando tienes tu aldea así como que perfecta, toda bonita y bien cuidada. Wow, está muy, muy, muy bonito. Faros. Ah, estaría muy chido eso de tener muchas islas. Está muy, muy, muy padre. Y pues sí, pequeños, la verdad estoy muy, muy emocionado. Como ya saben, ya pueden hacer su preventa en varios lugares en internet. Yo voy a dejar el de Amazon México abajo. Y si encuentro otro, por aquí también lo voy a poner. Y así, pequeños. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva consola? La verdad, yo estoy muerto. No sé, me encantó esto. Esto está... Ay, no, no. Yo quiero llorar, sentar y decir, oh, con él, te amo. Ay, ahí no me hagan caso. No, estoy loco. Te los prometo. No, la verdad me gusta mucho. Estoy muy feliz. Ya necesitábamos noticias. Y lo que nos vienen manejando está muy padre. Si vienen en Japón o si quieren hacer una preventa en Japón, ya saben que está desde el 8 de febrero. La consola, el juego. El juego. El juego es del 8 de febrero. Ya pueden bajarlo, pequeños. Eso emociona mucho. Yo ya quiero bajarlo. Y sí, así que pequeños, eso fue todo por el video de hoy. Les quiero mucho. Les mando un abrazo. Y si tienen alguna duda, si quieren platicar abajo en los comentarios, pueden platicarme qué les parece. Les gustaría, la comprarían. Les gustaría otra Switch Lite con este tipo de edición. Yo creo que me gustaría más porque siento que la Switch Lite es como que más personalizable. Siento yo. No me molesta esta. Esta nueva está muy, muy bonita. La verdad, la quiero tener. Ojalá ahí se pueda. Y sí, pequeños. Y pues sí, nos vemos en el próximo video. Y ya. Así que bye. Cuídense. Bye.